Javier Díaz de Valdés dice que lo que más le gusta es actuar, así que está feliz porque ya el 26 de mayo se estrena Fragmentos de Lucía, una película que ella protagoniza, es su primer protagónico. Escuchemos. ¿Cuál es su apellido? No me lo sé. ¿Cómo? Es que no la conozco y tenemos apellidos diferentes. No entiendo. ¿Hay alguien que se esté quedando acá que se llame Laura? ¿Me dice un carabineros, por favor? ¿Te duele todavía? Fragmentos de Lucía, que es un drama psicológico con elementos de suspenso. ¿Cómo te va, Javiera? Muy bien, gracias. Estás feliz no solamente porque actúas, porque es tu primer protagónico, también por el personaje, que no vas a ser la mujer sensual y bonita que se puede esperar de ti, que es uno de tus sellos más característicos, sino un personaje mucho más profundo. Sí, sí, por fin. Por fin, dices tú. Sí, bueno, es que en Chile tienden a, bueno, en todo el mundo yo creo, pero en Chile tienden a estigmatizar, ¿no? Como que depende cómo debutas, es como puede que sea tu carrera completa, pero bueno, depende de uno también. ¿Cómo fue que logras este personaje? ¿Cómo fue que logras llegar a este rol protagónico? Jorge me vio en un teaser que hice para otra película y él estaba buscando a la protagonista. Iba a ser otra actriz, pero por cosas del destino no lo fue. Y empezó a probar durante mucho tiempo Jorge y Jorge Yacomán. Y cuando me vio en el teaser como que algo vio, quizás mi cara de drama, ¿viste? Y me mandó el guión, lo leí muy rápido, fue muy fácil para mí leerlo, o sea, como que me entusiasmó. Y nos juntamos y conversamos, nos conocimos y empezamos como a nada, a desarrollar todo esto. Ahora, Javiera, estamos conversando con Javiera Díaz de Valdez, que como yo decía, la mañana temprano te vemos muy seguido por la publicidad de Ripley. Sí, bueno, ya no. Ahora ya no, pero te identificabas mucho. Y tienes el sello de una mujer hermosa, en fin. ¿Cómo eso, que tiene que, pues, una ventaja, también se puede convertir en una desventaja en algún momento? Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene que luchar con lo suyo. Puede ser, sí, es una ventaja, es un poder también de alguna manera, pero claro, de repente hay que estar esforzándose como el triple para demostrar que no es solamente eso lo que hay. Sí. Pero, nada, yo igual estoy agradecida, no estoy quejándome para nada, ¿no? ¿Y ahora no estás en ninguna otra campaña así? No, nada. ¿Nada? ¿Por qué? Nada de publicidad. Bueno, se acabó el contrato y está bien, es un ciclo que ya se cerró. Yo estoy feliz. ¿Sí? Sí. ¿Pero aceptarías otro? Depende de la propuesta, no. Todo es... Todo es relativo. Todo es relativo, claro. Ahora, en esta película, entonces, tú interpretas a Lucía, una joven que viaja desde Santiago a Valparaíso buscando a su madre, después de recibir una carta atrasada. A ver, ¿qué le pasa a esta mujer? Y aprovecho de preguntarte también sobre cómo fue la relación tuya con tu madre. La relación mía con mi madre es. Sí, todavía es. Sí, claro. Ya sos adulta. Sí, pero creo que las madres y las hijas tenemos una relación de por vida. Y nada, como todas las madres e hijas, una relación profunda. El Pilar, la persona como que... Bueno, se llama Pilar, además. Es la persona que siempre me ha aterrizado desde muy chica. Tenemos... Es como muy... Somos como muy... Nos complementamos un montón. ¿Y por qué hay que aterrizarte? Bueno, porque yo soy más... Quizás más emocional, más sentimental y ella es más terrenal, siendo igualmente sensible y tiene una lucidez que me ha ido entregando en la vida y que me ha ido guiando un montón. Eso. Y bueno, miles de cosas más. Claro, pero ¿qué cosas has hecho en tu vida que tú dices, bueno, eso lo hice porque soy muy... Soy poco terrenal, soy muy emocional, en fin. Todo, yo creo. Todo. Te diría que ahora a mi edad estoy empezando como a ordenarme, a ordenar como el pasado, así. Las decisiones las tomaba de más dinero, muy... Del corazón, nomás. Pero eso no está bien, ¿acaso? Está bien, pero hay que desarrollar todo. No solamente lo emocional, también hay que desarrollar la razón, ¿no? Tienes tatuado el nombre de tu hija en el brazo. Rosa, que ya tiene ocho años, me decías. Increíble cómo pasa el tiempo. Me parece ayer haberte visto embarazada. ¿Has vuelto a rehacer tu vida de pareja? Sí, sí, hace rato. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Una relación más madura, más estable. Una relación muy tranquila, sí. Muy positiva. ¿Más hijos? Me encantaría algún día, sí. Todavía no ahora, pero sí, me queda tiempo, ¿eh? Bueno, y la Lucía, la protagonista de la película, entonces también, como decíamos, viaja a Santiago buscando a su madre. Después de recibir una carta atrasada, es que se entera que ella es la mamá, ¿cuál es el...? No, Lucía tiene un... ella tiene una familia adoptiva. Bueno, pero esas son cosas de las que no se habla mucho en la película. La película parte cuando ella llega a Valparaíso. Cuando pisa a Valparaíso, de ahí en adelante, con lo único que tiene que es su mochila y una carta que recibió atrasada y que es de su madre. Y ahí empieza un recorrido por Valparaíso, como un laberinto, donde le empiezan a suceder muchas cosas en la calle. En el fondo no tiene una idea clara de dónde va, para dónde va, con quién hablar, nada. Y por eso es como una especie de laberinto, que es como una especie de metáfora también de lo que es su cabeza. Entonces, por eso son los fragmentos, ¿no? Va como... va reconstruyendo su historia, reconstruyendo quién es ella, y además tiene como un tema de... mental, bipolar. Entonces, bueno, eso. Ahora, teatro, en esta película trabaja también Alejandro Sibekin y Pablo Chuares. ¿Cómo ha sido la experiencia, sobre todo, de trabajar con Sibekin? Maravillosa. No, para mí... Mi ídolo total. Fue un día de filmación con él en un asilo de ancianos, bien precario. Y nada, los lugares en general en los que filmamos la película son como bien intensos. Es como no es el Valparaíso turístico, es un Valparaíso más profundo. Un poquito más oscuro también. Y... bastante más oscuro. Y bueno, ahí me tocó con él dos o tres escenas. Y nada, maravilloso. Él es impresionante lo gran actor que es y la humildad que tiene, que debe ser por lo mismo. Fue un aprendizaje tremendo. Él estuvo, bueno, y buscaba y buscaba la escena. Tiene unos textos largos. Y como no paraba de buscar, me pareció maravilloso ver un actor de esa edad con esa humildad. Me pedía, por favor, que lo escuchara. Y así yo fascinaba delante de él y veía cómo iba ejerciendo todo. Y terminamos muy tarde y él se tenía que volver a Santiago. Y él terminó el día y estaba emocionado y agradecido de todo lo que había aprendido. Así como gracias. Qué increíble. Todos los días se aprende algo. Nunca se deja de aprender. Así emocionado. Estaba feliz que había aprendido un montón como actor, como persona, todo. Y yo emocionada de ver la humildad de este gran actor. Y nada, lo que yo siento es que ese día aprendí un montón yo de la vida. Es impresionante como, no sé, como que no da todo por sentado. Nada lo da por sentado, sino que siempre estar abierto. Eso fue muy bonito. Javiera Díaz de Valdés conversando con nosotros. Tú dices que lo que más te gusta en la vida es actuar. No sé. A mí, yo no soy de las que más me gusta algo, los favoritos. ¿Pero qué otra cosa, entonces? Bueno, me gusta vivir, me gusta comer, me gusta sentarme en un restaurante. Ah, como profesión. Mi profesión es actuar. Claro, por eso. Eso es lo que elegí. Y sí, me encanta. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, estar metida en proyectos que me conmueven y que me hacen sentido. Y eso me pasó con Fragmentos de Lucía. Me pasó también el año pasado, todo el año estuve con Leprenom, una obra de teatro que fue la obra más vista. Y que todavía estamos de gira por Chile. Recién fuimos a La Serena y se vienen para adelante otras fechas en otros lugares que todavía no están confirmados. Leprenom, que es una obra de teatro donde se reúnen a discutir, ¿cómo se va a llamar? Claro, el nombre de mi hijo que viene en camino. Y a partir de ahí se da una serie de diálogos en conflictos y aparecen verdades y aparecen traiciones, pero con mucho humor todo. Vienes de La Serena y ¿dónde van a estar? No tenemos confirmadas ni las fechas ni los lugares, así que no puedo. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos, sí. Siempre comunicamos por Twitter, por todas partes. Y entonces, ¿el teatro, el cine y la televisión? Televisión está... Cri, cri, cri. Cri, cri, sí. Bueno, tengo a futuro otro proyecto que se llama Amapola Roja, que es sobre la vida de Rosita Serrano, que es la gran artista de la época de Hitler, que triunfó en Alemania y que tuvo como altos y muy bajos, muy altos y muy bajos y tiene una historia maravillosa. Y ese se supone que se hace el 2017 y podría ser, es un largo, pero podría ser también una miniserie. ¿Y ese proyecto de dónde viene? ¿Qué canal? No, no hay canal. ¿Es una productora? Sí. Pero, ¿cómo es tu relación con la televisión? Bueno, no ha sido tan profunda, yo creo. He estado en teleseries y he hecho series también, pero no me he mantenido en el tiempo, como que he sido más independiente, creo. Más freelance, así como que me he metido por proyectos a los lugares. ¿Económicamente te puedes dar ese lujo de elegir? Me lo he podido dar, sí, hasta el momento. ¿Y cómo eso? ¿Porque la pareja... No, 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 porque tuve un contrato con publicidad y porque, sí, no sé, siempre no llueve, pero gotea siempre. Javiera, esto de ser una, la belleza clásica, como decía el titular de una nota que te hacían, ¿cómo, cuando te miras al espejo, cómo es tu autoestima? ¿Tú te ves tan linda como te ven los demás? No, no sé, es que no, no creo. Me veo, me estoy yo, me veo todos los días, no me sorprendo de nada, ¿no? Aunque no, no sé, no, no pienso en eso tanto tampoco. Pero, ¿hay algo de tu cuerpo que te digas, ay, no, me gustaría esto, operarme o cambiarme? No, no, no. O sea, ¿nada? No. O sea, ¿en armonía? Sí, a veces me siento que tengo un poco cara de cansada o tengo como... pero es lo que es nomás. También me parece que lo más natural es lo que más me gusta, en general, de todo el mundo y de mí también. Sí, pero cuando apareces, por ejemplo, cuando hacías como rostro de Ripley, o cuando te veo en producciones fotográficas en las revistas, hay todo una preparación. Sabes que yo me prefiero más natural. Y te ves maravillosa. Sí, a veces un poquito de exceso de Photoshop y mucho maquillaje también, ¿no? Pero hay fotos muy bonitas, muy bien logradas, me encantan. Es divertido jugar también a eso. Es un juego también, ¿no? Es un trabajo. De chica me gustaba hacer mucho eso, jugar a eso. Así que, nada, tiene sentido que lo haya hecho tanto también en mi trabajo. Y a las mujeres buenas mozas siempre le preguntan lo mismo. ¿Cómo te cuidas, Javiera? Entonces ella dice, para mí lo más importante es la alimentación. No puedo comer mal o a deshora. Como mucha verdura, fruta, agua y vitamina C. ¿Así de ordenado? Siempre estoy investigando también. Siempre estoy leyendo sobre la alimentación. Además que hago yoga, hago ashtanga, también corro. Trato de hacer todos los días algo de ejercicio. No soy maniática tampoco. Si no se puede, no se puede. Y tampoco hago una serie. O sea, el ashtanga me parece lo suficientemente fuerte y completo. Pero además me gusta ir a correr porque me gusta también botar, transpirar, cambiar un poco, ¿no? Porque uno se aburre todos los días hacer lo mismo. Y el mismo hecho cuando uno entra a un tema de ejercicio, y sobre todo con el yoga, empiezas a sentir también un montón lo que vas comiendo. Yo soy muy sensible de sentir que algo no me hizo bien, incluso para la cabeza. ¿Viste que la alimentación influye en tu estado de ánimo también? ¿Ah, sí? ¿Cómo que sabes? Sí, un montón. Cuando uno come exceso de azúcar, es como las drogas en el fondo, que te levantan un montón, pero después caes un montón anímicamente, te vuelve más ansioso, el exceso de ansiedad se convierte en angustia también. Y así es. En cambio, cuando uno está más limpio, cuando come más liviano, cuando come más vitaminas, todo eso también está en la cabeza. Ahora, tú dices que siempre estás investigando en materia de alimentación. En fin, ¿qué es lo último que has descubierto? No sé, la ayurveda. Bueno, la ayurveda es maravillosa, pero es difícil de aplicarla porque todos los cuerpos son distintos, cada organismo es distinto, pero para eso necesitas un gran maestro ayurvédico, y acá en Chile yo he conocido algunos, pero más que nada lo único que hacen es hacerte adelgazar, y a mí no me interesa eso. Me interesa que, por ejemplo, yo tengo intolerancia a la lactosa, me encantaría investigar mucho más de eso, qué pasa en verdad en mi colon, todo eso, pero tengo que hacerlo sola, entonces tengo que ir, probar, por ejemplo, estoy consumiendo cosas con leche de cabra, que sí me hace bien, que son un poquito más cochinas que las leches vegetales, porque, viste, hay un helado de leche de oveja también que puedo comer para las chanchas. ¿Helado de leche de oveja? Sí, de Puerto Vara, se llama Ocho Reinas, véanlo, búsquenlo en Instagram. Y nada, siempre estoy mirando y leo, tengo un libro también de la alimentación como sana para la gente que tiene cáncer o quiere evitar el cáncer, hay todo un tema con la alimentación tremendo, y bueno, así es, yo creo que si se conociera más, si se educara más al respecto, evitaríamos montones de después problemas y terapias terribles que después se tienen que hacer, ¿no? Estamos conversando con la actriz Javiera Díaz de Valdés, la buena moza Javiera Díaz de Valdés, ¿cómo eres como mamá con Rosa? ¿Y qué hace? ¿Ya te hace caso, por ejemplo, en todos estos consejos? Sí, la Rosa se alimenta muy bien. ¿Sí? ¿Nada de hamburguesa, papas fritas? No, yo no soy una histérica, y a mí las papas fritas me encantan, y como de todo, y como carne también, no todos los días, pero sí lo hago, y me como un buen asado, y también tomo alcohol, y hablo como de una... A mí, yo no soy de dogmas, soy como de hábitos, y hábitos semanales, y después, bueno, cuando uno va a una fiesta, o cuando hago lo, no sé, de todo, no soy neurótica, y así ella también, o sea, en mi casa ella no toma bebida nunca, ni jugos de mentira, y ella ya se acostumbró, o sea, ella va a un restaurante y pide agua con gas, y porque a ella le gusta eso, y lo prefiere, y lo siente más rico, lo necesita de alguna manera. También está muy, ella como que escucha un montón su cuerpo, eso es lo que yo siento, como de repente quiere beterraga, y quiere, y yo me imagino que lo necesita, o brócoli le encanta, come todo tipo de verduras. Fruta le cuesta más, pero por eso yo en la mañana le doy un jugo recién exprimido de naranja, y esa es como la fruta que se come. Trato de que lo habitual o lo diario no sea comer cochinada, sino que de colación lleva palos de zanahoria, lleva almendra. Ah, no, es una niña de este modelo, pues, qué bien, porque es difícil que los niños llegaran. Bueno, hay que, con el ejemplo es lo mejor. Mira, tengo la suerte que la Rosa cuando entiende las cosas las incorpora, no es como de, no, esto sí, esto no, sino que yo soy bien como lúdica con ellas, le voy explicando las cosas de manera divertida, o sea, es que me encanta ser mamá, me encanta educar, como que lo paso muy bien haciéndolo, no me parece algo terrible, sino que me parece algo muy divertido, o quizás a mí, para mí me es muy innato. ¿Fue un descubrimiento que hiciste cuando nació Rosa? No, yo siempre lo supe. ¿Siempre tenías la intuición que así era? Sí, sí, lo sentía. Lo sentía cuando estaba en la escuela de teatro, me gustaba el rol de madre, era como algo que quería, que quería desarrollar, como que lo tenía dentro mío, lo tengo. Entonces tienes que tener más hijos, pues. Sí, me encantaría, ahora me gusta tener poco, pero bueno, dice que hay gente que tiene miles de hijos y está colapsada. ¿Cómo es la relación con el papá de Rosa, con Pablo? Bien, padre de Rosa. Buen padre. Es cariñoso, muy cariñoso. Se quieren mucho. ¿Sí? Sí. No hay ningún rollo. No. Ya, bueno, recordemos entonces que este 26 se estrena esta película, Fragmentos de Lucía, protagonizada por Javiera Díaz de Valdés. El tema es que se estrena en salas típicas de cine arte. Circuito alternativo. Sí, ¿por qué? Bueno, porque es una película independiente, es una película cine arte. Y bueno, así es nomás, pues yo no sé, yo no sé cómo son los tratos con, pero me imagino que, claro, no es una película como, no es para nada comercial. O sea, es muy buena, yo la vi y es la película que a mí me encantaría ver. Eso me encantó. Y se ve fácil y es maravillosa y es muy buena y entretenida, pero quizás no es, no sé, pues no tiene tampoco los recursos económicos para también hacer una gran campaña de marketing, ¿no? Que es lo que se requiere también para esas películas que están en los cines, ah, ¿o no? ¿Cómo se llaman los cines? Sí, las grandes cadenas, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya saben, si quieren, están interesados, Fragmentos de Lucía, el 26 de mayo se estrena y protagonizada por Javiera Díaz de Valdés. Sí, va a estar en regiones también, en varios cines también de regiones. Así es. Sí, yo voy a estar yendo a promocionarla. Va a estar, por ejemplo, en 14 ciudades, entre las regiones de Atacama y Aysén, Copiapó, Montepatria, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillán, Concepción, Constitución, Villarrica, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt y Coyhaique. O sea, vas a recorrer todo el país. ¿Conoces todo el país? No, conozco más el sur. ¿Sí? Sí. ¿Conoces Chiloé? Sí, voy todos los años. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece todo lo que está pasando? Me parece triste, muy triste, sí. ¿Y por qué vas todos los años? Porque mi suegra tiene casa allá y nos invita a veranear. Y conoces entonces todo ese mundo, ese ambiente, ¿no? Te cuento que solamente faltan los pescadores de Ancud para llegar al acuerdo total con el gobierno y terminar con todas estas manifestaciones, en fin. Sí, pero reclamos que encuentras legítimos. ¿Yo? Sí, ¿te interesa? ¿Te interesa? Sí, me interesa, me parece triste, me parece importante que se transparente profundamente todo. ¿El por qué de la marea roja y todo eso? Sí, claro. Es muy necesario. Siento que no solo en ese tema, o en ese caso, las cosas no son transparentes. En general, en todo. Antes estábamos hablando de la alimentación y hay muchas cosas en el tema de la alimentación que tampoco se transparentan por un tema de que hay grandes intereses, claro. Y no solamente en Chiloé, sino que en todo, en todo. Qué increíble como de repente estamos manipulados por, no sé, por grandes industrias. Es importante que se sepan las verdades y que se haga justicia. ¿Todavía eres un idealista? Bueno, sí. ¿Tú no? Sí. Que quizás nunca suceda, pero también tengo una fe en que hay unas justicias divinas, o si no, no es ahora, será en algún minuto. ¿Viste que las cosas empiezan a caer también por su propio peso? Sí. Estas cosas suceden para algo. Muchas cosas están sucediendo en el mundo ahora que están destapando ollas, ¿no? Eso me pasa. En general, estamos generalizando. Bueno, Javiera Díaz Valdés, entonces también estén atentos a las fechas para Leprenón, que sigue entonces presentándose esta exitosísima obra de teatro, donde ella hace el rol de una mujer embarazada. Sí. ¿Ah? Sí. Una mujer estupenda, pero embarazada. Estupenda como es ella. Bueno, gracias, Javiera. Gracias por la invitación. Que te vaya súper bien. Ya. Muchas gracias.